¡Dos mío! Bueno, mucho sufrimiento, ¿verdad? Eh... Inicio del partido, muchísima carga anímica, mucha presión, no hemos sabido gestionarla, eso se traducía en canastas fáciles, problemas en el avance defensivo, y nos creó mucha inseguridad porque anotaban con, bueno, casi siempre situaciones de ventajas, uno contra cero, dos contra uno, y eso te hace sentirte muy inseguro. Según han ido pasando los minutos, nos hemos ido tranquilizando, hemos subido nuestro nivel defensivo y eso nos ha hecho estar mucho más sólidos en ataque, y poco a poco, poco a poco, trabajando, 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 hasta que hemos conseguido igualar el partido y luego ponernos por encima, y hemos sabido, pues, gestionar luego las emociones en el... en los momentos finales, y, bueno, eh... estoy satisfecho porque antes de... eh... posiblemente antes de valorar cualquier aspecto técnico, táctico del partido, lo importante hoy era la... la victoria, y... y lo hemos conseguido, y... tengo la sensación de que el trabajo que se ha hecho durante la semana y el esfuerzo que han hecho los jugadores para mentalizarnos y para... para poder volver a meternos en una dinámica buena de equipo y grupal, pues, han dado sus frutos y estoy satisfecho. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Antonio, ¿alguna pregunta? Nadie... Bueno, ¿cuál ha sido la clave, para qué estos días, después de haberlo pasado, porque hayan logrado mucho? Bueno, pues, concienciarnos mucho, hablar mucho, estudiar por qué nos había pasado, independientemente de las bajas durante la semana, porque durante toda la semana hemos entrenado sin Nico y sin... y sin Luis. Luis lo he sacado al principio, pues, para dar un... pues, un impulso anímico al equipo, ¿no? Que se sintiera el grupo, pues, con alguien que siente... que siente el club y que lleva muchos años, aunque estaba en unas condiciones físicas realmente pobres, porque no podían, había entrenado. Pero, bueno, hemos... hemos conseguido sacar un partido muy complicado contra un extraordinario equipo, con una... con una... unos jugadores con muchísimo talento que te obligan a hacer un esfuerzo extra defensivo siempre y, bueno, la clave ha sido el... el intentar buscar lo que siempre he querido que pase con cualquiera de mis jugadores. que se... que sientan en el club, que se sientan muy identificados con él, porque es la clave para poder... para poder trabajar en un día a día. ¿Cuáles crees que han sido los fallos para que en el último cuarto eh... tuviera que hacer por encima, pero se le siguieran acercando? Bueno, ellos tienen mucho talento y luego vamos... nosotros hemos tenido un grave problema para leer la salida de... de bloqueos indirectos por línea de fondo cuando ellos recortaban, anticipaban y no hemos tenido... no hemos estado muy lucidos en los pases, hemos perdido demasiadas bolas ahí y eso les ha permitido a ellos meterse, pero bueno, que nosotros estamos... estamos... ahora estábamos muy al límite eh... ya hemos conseguido sacar un partido que para mí tiene un peso... grandísimo en lo que... para la temporada entera. ¿Y también para la afición? Sí, bueno, yo creo que la... la afición en la... en la... en la previa del partido eh... pedí perdón por... porque no habíamos estado al nivel... anímico, que yo creo que tiene que estar en mi equipo para... cuando se pone una camiseta del Cáceres Patrimonio de la Navidad. Hoy sí hemos estado, salvo... no por... los diez primeros minutos, no querer, sino... yo creo que... nos pesan demasiadas mochilas todavía y ahora... creo que esto nos ha valido para quitarnos piedras de ellas y... ahora... bueno, pues estoy contento si han... han podido disfrutar de un partido igualado. Yo... siempre he creído en la comunión entre... entre el equipo y... y la afición, que es lo que... que ha sido... los últimos años, por lo menos desde que yo estoy aquí, vital. Y cuando no es así, me duele enormemente. porque... es injusto para ellos y para nosotros. Porque una cosa... no tiene sentido el club si no hay una masa social que lo respalde y que lo... y que lo ayude. y cuando van las cosas mal, pues es cuando más les... les necesitamos. Sin duda. apelabas al orgullo de los jugadores, de tu jugadores, de tu grupo y al final el equipo... Sí, sí. Ha respondido. Todos en la medida que han podido. Luis... lo he sacado, ha sido un poquito como... como si fuera el estandarte, pero no podía. He entrenado dos minutos, durante toda la semana. y... y el resto, pues en la medida, cada uno ha dado un paso hacia delante. O sea, no es fácil, porque jugadores que no están a un nivel bueno de juego, y... pero sí que los necesitamos anímicamente, muy enteros, para que en los momentos malos, como ahora que hemos tenido tres partidos seguidos, desperdidos. pero es que antes de ayer tuvimos tres ganados. Hay que tener calma. Hay que tener calma. No se puede ni tirar el trabajo hecho por tierra, ni ahora ganando un partido. El de hoy, por ejemplo, estoy satisfecho, pero no hemos hecho nada. Hay que ver los marcadores y la gente de abajo gana, claro. ¿Cómo no va a ganar Tavos? Si tiene un equipazo. Claro. Y gana Prat. Esta liga es muy, muy dura. Entonces, bueno, pues vamos a... hay que tener paciencia. ¿Y ganas estando en el Jardín y en la bosta con estos dos, tres puntos? Sí. Nosotros ahora, nosotros tenemos un déficit en el poste bajo tremendo. Tremendo, tremendo. O sea, no es que nosotros, nosotros queremos jugar alegre y queremos jugar para que nuestros tiradores hagan tiros de tres. Pero hoy hemos tenido, nos hemos visto forzados a hacer, pues treinta y siete tiros de tres por veintisiete tiros de dos. Porque no tenemos una referencia en poste bajo ahora mismo, ninguna, salvo la... en algún momento determinado Ro, o la que hace, es súper honrado y hace, en la medida de sus posibilidades, hace su trabajo. Pero nos falta ahí todavía un baluarte, un... a llevar la bola ahí, y no sólo para meter, sino para poder crear. y eso, bueno, pues tendremos que seguir trabajando. ¿Hemos metido cuarenta y cuatro puntos entre el planquillo? Y ellos sólo seis. ¿Es que te han comentado un poquito la diferencia? Sí, porque... yo siempre he dicho que nuestra plantilla de este año está más compensada que la de otros años. Es cierto. también es cierto que nos faltan dos jugadores del año pasado que eran esenciales. Sandy y Marcio, referencia en poste bajo, y la forma de entender el juego de control que tenía José Antonio Marcos. No lo tenemos, tenemos otro tipo de jugadores, no tenemos que adaptar a los jugadores que tenemos. Pero, el hecho de que la gente salga del banquillo y sume, eso es vital. Vital para nosotros. Que nada, una victoria muy necesaria. Sí, sí. Yo estaba preocupado, no por la... Evidentemente, sí por las derrotas, pero el hecho de no competir a mí no me valía, no me valía, no me valía, y estaba realmente enfadado. Y esta semana ha sido, yo creo que... no sé si será un punto de inflexión, pero no. Hemos mejorado anímicamente muchas cosas. Así que ahora queda la cena del club, nos iremos a cenar todos juntos. Lo pasaré todo lo bien que pueda, y un poquito más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!